Continúa la búsqueda del joven desaparecido en el Pisuerga. Los equipos de rescate han reanudado hoy las tareas para localizar a un chico de 19 años al que varias personas vieron ayer en el río a su paso por Valladolid. Hasta última hora de ayer, los grupos de salvamento estuvieron buscando al joven sin éxito. Hoy se han incorporado dos helicópteros a las labores que se centrarán en la superficie y riberas ya que la inmersión está siendo muy complicada debido a la crecida. Las cuantiosas precipitaciones que han alcanzado récords históricos en el mes de marzo han provocado que los pantanos de Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura estén al 100% de su capacidad. Por ello, los caudales de los ríos continúan subiendo como el Ebro, que esta mañana registraba a su paso por Zaragoza una altura de 4 metros y medio. Los niveles seguirán altos en los próximos días por la llegada de un nuevo frente por el suroeste peninsular. Protección Civil recomienda medidas de autoprotección ante el peligro de desbordamientos a partir de mañana, especialmente en las cuencas del Guadalquivir y Guadeana.